¡Suscríbete al canal! Este es el caso del thriller indio Sacred Games, la serie de anime japonés Devilman Cry Baby o la comedia coreana Basti. De la que se anunció la incorporación de nuevos actores para la segunda temporada. Asia acoge a los mayores centros de creación del mundo que producen algunos de las películas y series actuales más cautivadoras, dijo el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado. Más de la mitad de las horas de contenidos asiáticos vistas en Netflix este año han sido vistas fuera de la región, por lo que confiamos que nuestra nueva oferta de producciones asiáticas encontrarán seguidores en sus países y más allá, añadió. Las novedades incluyen cinco series de anime, entre las que están el salto a este género del universo creado por Guillermo del Toro en Pacific Rim, y la nueva adaptación de la serie de ciencia ficción Altered Carbon, que Netflix estrenó este año y de la que ya se prepara una segunda temporada. Completa la puesta de anime, Kagaster of an Insect Cage, Yasuke y 13. Netflix también producirá series en lengua tailandesa de Strandedis y Mers, y una producción taiwanesa en lengua china, Tria Princess. Durante el evento se presentó además, un clip de la nueva temporada de Narcos, protagonizada por Diego Luna y Michael Peña, que se centrará en los orígenes de la actual lucha contra el narcotráfico en México, y se estrenará el próximo 16 de noviembre. Te puede interesar, Mowgli relatará aventuras en la selva a partir de diciembre en Netflix también se presentó la película Mowgli. Legend of the Jungle Netflix 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 también indicó que prevé añadir 9,4 millones de nuevos usuarios durante lo que queda de año.